Ella menea Ella es la que sube y paga las mareas Y te para el tiempo si tu la deseas Fea que va cuando la veas Y da un par de vueltas y se contonea Si te fijas mucho quedas sin idea Ella menea Camina y vela para que la vea Para que se se pica cuando se menea Cuando se menea todo la desea Ella sacude Y da un par de vueltas para que tu sudes Va buscando a alguien que la vacune Por eso se te pega y todo se te sube Ella con su ego roba corazones Si la vieras cuando prende los motores Señores, te da un mal de amores Ella sabe bien que tu le interesas Por eso ya te vuela la cabeza Ella menea Ella menea Camina y vela para que la vea Si tu la vieras con ese movimiento Y suba y vende caderas Que vuelve loco a cualquiera Ella menea Camina y vela para que la vea Ay, con ese tumbao Con ese caminar Si la miras mucho te quedas sin idea Ella menea Camina y vela para que la vea